Para vivir no solo necesitamos nutrir el cuerpo con alimentos, también debemos nutrir el espíritu. La música, las artes visuales y escénicas, el baile, el cine, la literatura o la poesía son estímulos culturales que están en nuestro entorno social y que ayudan a alimentar nuestra alma para que tengamos una vida más plena. Pero ¿cómo ampliar la oferta cultural y mejorar el acceso no solo de estudiantes y profesores sino de la comunidad en general a las actividades artísticas y lúdicas que se llevan a cabo en las universidades? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La misión del día de hoy estará dedicada a mostrarles los esfuerzos que hace la universidad para desarrollar actividades culturales que complementen los procesos formativos de los estudiantes y con los cuales se puedan abrir espacios para integrar la institución con toda la sociedad. Bienvenidos. Realmente me doy cuenta que la vida cultural se ha vivido mucho desde que llegó Extensión Cultural, pues es el promotor de todo esto. Pues ellos nos brindan muchos talleres, como son cuenteros, hace poco hubo un festival, la Universidad Pedagógica, tanto Extensión Cultural lo patrocinaron. Entonces veo que es el mayor apoyo en la universidad y yo desde la música es lo mismo, creo que es la forma de expresar la música, es una herramienta para expresar sentimientos y es algo que me ayuda mucho y me gusta a la gente mostrarlo muchísimo. A través de la cultura se manifiestan las costumbres, prácticas, expresiones y formas de vida que las diversas sociedades que habitan la tierra han construido. En ellas se condensan la información y las habilidades que le permiten al ser humano interactuar diariamente. Por esta razón las actividades lúdicas y pedagógicas que se desarrollan en torno a la cultura se convierten en un elemento esencial en la formación integral de los ciudadanos, que deben tener acceso a estas en condiciones de igualdad y bajo el principio del respeto a su identidad cultural. Las actividades culturales en la Universidad Pedagógica Nacional constituyen hoy una manera complementaria de contribuir al desarrollo de la misión institucional en la formación de los educadores colombianos. Por eso los distintos programas hoy nos permiten construir escenarios para ampliar los horizontes en la formación de las distintas modalidades de los pedagogos de la universidad y así intentar hacer un mapeo de lo que constituye el trabajo cultural en la universidad para proyectarlo a distintas acciones. Por ejemplo, una comprensión de lo que es la construcción de nación, una comprensión de lo que es la construcción de sujetos, una comprensión de lo que es una formación en el arte y en la estética y una comprensión de la formación de los sujetos desde la perspectiva ética y cultural. Siempre he considerado que todo ese tipo de espacios que abre la universidad para la formación como es cultural, integral del profesor en formación son muy importantes como en la medida que amplían el panorama de un maestro, de que no lo limitan a una labor netamente académica, sino que tener una formación tan pacética en ese sentido como que amplía su panorama y le permite a sí mismo a las futuras mentes que vaya a formar, a quienes van a educar, pues darles un panorama más amplio como de la vida y de las posibilidades en las que se pueden desarrollar. Dentro de una universidad, las actividades culturales contribuyen a la construcción de una comunidad académica sólida, a la integración de grupos artísticos, a la formación de sujetos responsables y éticos con una gran amplia sensibilidad estética y a la afirmación de valores que hacen posible la convivencia y el respeto entre las personas. El encuentro cultural es de hecho ya un encuentro de ideas, el encuentro cultural a través de un lenguaje común que es el arte, nos permite la confluencia de diferentes ideas. En este espacio no solamente confluyen diferentes carreras en el mismo lugar, sino que también confluyen idiosincrasias, confluyen también géneros, confluyen también algunos discursos que se crean al interior de la universidad. La universidad entendía no solamente como la constructora de conocimiento, sino también como la construcción de una identidad, sobre todo en docentes que están en formación. de negocio, Gracias por ver el video. La Coordinación de Extensión Cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, que trabaja de la mano de la División de Bienestar Universitario, bajo la orientación de la Facultad de Bellas Artes, tiene a su cargo la responsabilidad de organizar las actividades culturales que hacen parte de la vida universitaria y que tienen como propósito la construcción de un espíritu artístico, solidario y crítico en los miembros de la institución. En su condición de primer centro pedagógico del país, la universidad trabaja por fomentar una vida intelectual y cultural abierta a todas las tendencias y corrientes del pensamiento. La Extensión Cultural se ha convertido en una de las prioridades de la Universidad Pedagógica Nacional, pues la institución es consciente que los espacios de participación en actividades culturales enriquecen notablemente la sensibilidad de los estudiantes, les permite potenciar sus talentos y los estimula a hacer análisis e intercambiar ideas de forma respetuosa. Nos han dado la posibilidad de construir un portafolio con 25 programas de distintos niveles. Esto nos ha permitido crear unos espacios para que a nivel de la cultura se cumplan allí los aspectos misionales de la universidad relacionados con la docencia, la investigación y la extensión. Los distintos talleres están indiscutiblemente orientados hacia esos ámbitos que tienen que ver con docencia, investigación, extensión y proyección social. La investigación se hace según sea el tipo de taller en el cual se está involucrado. La Extensión Cultural se entiende como la responsabilidad que tiene la universidad de construir espacios a través de los cuales pueda proyectar sus propuestas culturales y su trabajo intelectual a diversos sectores sociales. Por medio de estos espacios es posible impulsar un intercambio con los egresados, la familia, el sector público y privado, la sociedad civil y el conjunto de las comunidades académicas locales, regionales, nacionales e internacionales. De esta forma la universidad garantiza su presencia en la vida social, política, artística y cultural del país. La actividad que me gustaba era la música, entonces pues la universidad brindó ese espacio que era la creación de la banda UPN y pues desde ese primer momento fue que me interesé por eso. ¿Cómo le puedo brindar a mi carrera más que todo como docente? Pues pienso que a través de la música puedo expresar sentimientos. La universidad cuenta con un importante grupo de personas que dedican todos sus esfuerzos a hacer realidad este amplio panorama cultural para todos los miembros de la institución. Existe un Consejo Cultural Universitario que construye las políticas que son puestas en marcha por la Dirección de Extensión Cultural, la cual trabaja de la mano de la División de Bienestar Universitario. Las propuestas son ejecutadas por la Coordinación en Gestión e Investigación Cultural que se enfoca en seis áreas diferentes. Artes escénicas y de expresión corporal, literatura y oralidad, artes gráficas y audiovisuales, artes plásticas y productos artesanales, música, tecnología, medios y comunicación. El trabajo que realiza la Coordinación de Extensión Cultural se materializa a través de talleres y grupos de proyección y se une a un sinnúmero de actividades que componen la agenda cultural institucional. Los talleres culturales son concebidos como un espacio en el que se puede asumir la vida universitaria de una manera más amplia y multifacética, enriqueciendo la vida académica. Actualmente se cuenta con talleres de poesía, teatro, narración oral, fotografía, diseño básico, artístico y publicitario, artes plásticas, música popular, capoeira, prensa, escritura y guión, producción radiofónica y un taller sobre la ciudad como escenario pedagógico. El teatro en la Universidad Pedagógica Nacional y específicamente el programa y el taller de iniciación teatral y el grupo de teatro del Torreón, promocionado y patrocinado por Extensión Cultural, trata sencillamente por un lado del taller de darle y abrirle una posibilidad a todos aquellos estudiantes que deseen practicar y hacer teatro, partiendo del hecho de que no son profesionales, partiendo del hecho de que están buscando alternativas de entretenimiento y encontrar una nueva fuente para poder aprender y descubrir su cuerpo desde otro punto de vista. La idea es que ellos se reconozcan a sí mismos haciendo parte del taller de iniciación teatral. Ante todo lo que se busca es que descubra su cuerpo de otra manera, que se desbloquee de su cuerpo por medio de juegos teatrales, por medio de improvisaciones y a través de un entrenamiento físico y vocal donde el estudiante va lentamente reconociéndose y reencontrándose aspectos de su vida que no tenía en cuenta. Normalmente los músicos somos dados a hablar poco y a hacer más ruido de lo que hablamos. Un trabajo muy importante que me ha servido a mí es localizar mucho mejor, pararse frente a un escenario es bastante difícil. Detrás de un instrumento no lo es tanto para mí. Un instrumento ha sido un poco difícil y a través de ese teatro he logrado desarrollar esas habilidades. No sé si se diría el léxical o el léxico para mi que hacer como profesor. El trabajo que se realiza es una aproximación psicofísica al estudiante, es decir, el estudiante lo que estamos buscando es que redescubra posibilidades y aptitudes que él tiene pero que a lo largo de su vida han sido bloqueadas por factores sociales, familiares, de índole económico, etc. Entonces lo que estamos tratando de buscar, de que el alumno descubra es un sinfín de posibilidades que en algún momento pueden estar escondidas y que él nunca ha explorado. En estos talleres tú aprendes a bajar la respiración, a no desgastar tanto tu garganta, a proyectar la voz. Esa es una de las miles de cosas de las que yo me valgo. Muchas de las personas que están acá se pueden valer para su carrera como docente. Manejo de grupo, de espacio, tu cuerpo, nada más el cómo caminar, el cómo dirigirte. Son muchas, 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 muchas cosas. Ya como estudiante y como futuro pedagogo lo que también tratamos de darle es la posibilidad de que encuentre herramientas para que no solo se las aplique a él mismo sino que también pueda él aplicarlas a sus próximos estudiantes y que también descubre en el teatro algo más allá que un espectáculo sino un proceso pedagógico que puede enriquecer el crecimiento humano y el crecimiento de un estudiante. Entonces ha tenido un gran impacto. Hoy por hoy en el 2007 estamos celebrando los 20 años del Teatro del Torreón de una idea que nació de un grupo pequeño de teatro universitario y pues que ha tenido unos alcances impresionantes. Ejemplo de esto es la licenciatura en Artes Escénicas. Se trabaja en montajes, puestas en escena, coreografías y otras actividades con las que la universidad participa en festivales, semanas culturales universitarias y eventos a nivel local y nacional. Actualmente se cuenta con los grupos de balada pop rock, música andina, percusión de los litorales, danzas y el proyecto cultural Mitango. El taller de música popular es un espacio el cual ha sido creado por el bienestar universitario. Pertenecemos al grupo de talleres de extensión cultural y en este espacio lo que queremos es fundamentar a nivel musical a personas que no necesariamente estén estudiando la carrera de música dentro de la universidad. Las personas destacadas dentro del taller conforman lo que hoy llamamos la banda UPN, que es el grupo institucional representativo de la universidad, el cual cumple funciones de representación cultural en otras universidades y dentro de la universidad. Un día que andaba por la universidad saliendo de clase vi la información de extensión cultural del taller y pues me llamó mucho la atención pues porque la música siempre ha hecho parte fundamental en mi vida. Realmente si hablamos de música popular, los géneros que comprenden el rock y todas sus derivaciones y algo de salsa y merengue. Es importante anotar que la gente que trabaja dentro del taller no solo se está fundamentando a nivel musical, sino que se busca una exploración, una exploración artística y un sentido humanístico, que las personas que trabajen puedan formarse y tener una mejor personalidad. Son dos áreas muy interesantes de hablar del campo de la docencia, pero al referirme primeramente a lo personal, todo lo que edifica y enriquece el espíritu y toda la parte sensible que nos conforma como seres humanos, la música es fundamental en ello. Y lo mejor de esto es que al articularlo con otras labores, como en este caso es la docencia, como puede ser también cualquier otra profesión, siempre va a ser enriquecedor. La banda de Puebla en este momento se ha consolidado, estamos trabajando hace un año, alrededor de un año, y en este momento lo que estamos o las perspectivas que tenemos es poder hacer nuestra primera grabación. Esto es un campo como de algún modo en explorado en la música, uno piensa en las orquestas, en los grupos instrumentales de cámara, pero muy poco en la interacción con otras áreas como la danza, entonces interpretar un instrumento para que otro baile requiere un estudio más. Bueno, el taller de música andina es integrado por diferentes estudiantes de diferentes facultades de la universidad, también es integrado por estudiantes de música, ellos realmente están haciendo prácticas vocales instrumentales, se hacen conversatorios, nosotros hacemos ensambles. En ese espacio nosotros tenemos que aplicar lo que vemos dentro de todas las materias, entonces uno de los espacios que brindaba la universidad eran los talleres de extensión, entonces aquí en el grupo de danzas yo puedo aplicar lo que tendría que ver en esa materia. Estas actividades, primero que todo, los talleres son gratuitos, Extensión Cultural ha dado esa posibilidad y muchas personas pueden participar en él, es una forma de aprovechar el tiempo libre. La formación desde el arte es como una manera, es una manera distinta de ver el trabajo como docente, yo creo que es algo que conmueve y que le interesa a los jóvenes y a las personas que quieren aprender, creo que ver la educación desde nuestra tradición cultural aporta muchísimo. El taller brinda elementos básicos de la percusión de los litorales, de la costa atlántica como de la costa pacífica, en él hacemos un reconocimiento de cómo se ejecutan los instrumentos de la región caribe y la región pacífica. El taller tiene dos niveles, uno de iniciación y un taller de un grupo representativo de la universidad. En el taller de iniciación trabajamos lo que es la fundamentación, cómo pegarle al tambor, dónde conseguir los sonidos del tambor, es decir, ritmo, la parte básica. Y ya con el grupo base tenemos ya montajes de cumbias, chandés, derroches. Con este espacio que nos brinda la universidad, además porque en principio comencé en el taller de percusión y después de cierto tiempo me vinculé al grupo base. Aportamos a la universidad cada vez que nos presentamos un reconocimiento o estamos tratando de que la universidad llegue a los municipios más lejanos, como Zutatenza, a otras partes donde la universidad tiene sede. Entonces el aporte es reconocernos en la diferencia, creo. Deja un acercamiento a la cultura, reconocernos en la diferencia, aprender como docentes que tenemos un compromiso cultural y de otra forma tener como el sentido de ciudad y de región que nos haga conocernos más. La danza me abrió las puertas como pedagogo, me abrió las puertas a nivel laboral en muchísimos espacios, diferentes clubes, colegios, incluso universidades. Y en el grupo la formación pedagógica es súper clave y se representa por todo el país en ese sentido. Que estamos presentes y estamos comprometidos con la cultura desde el ámbito de la danza y la música tradicional colombiana, con un componente que es la investigación. Nosotros no hacemos ningún montaje, sino hacemos acercamientos a la fuente y nos documentamos acerca de cómo son las danzas y las músicas. Inicialmente lo que me motivó fue la curiosidad, pues inicialmente tenía mucha curiosidad por aprender qué era tango, porque nunca había tenido contacto con el tango y había tenido más contacto con otro tipo de baile, como la salsa, bueno, lo tradicional. Y quería saber qué de nuevo y qué me podía brindar el tango a diferencia de los otros tipos de baile. El proyecto cultural Mi Tango tiene varios frentes de formación. Tenemos un espacio muy amplio que es el taller de inducción al tango de salón. Allí lo que hacemos es dar como las bases técnicas de una comunicación corporal, que es el tango. Ese taller está abierto para toda la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, funcionarios y de pronto algunos familiares de los estudiantes que se quieran acercar. Esa es como la base amplia. Tenemos también este espacio que es el de la escuela artística. En la escuela artística lo que hacemos es una formación técnica y una formación física de los bailarines que quieren hacer parte del grupo de presentaciones. En lo docente podría decir que sí aprender a convivir con un grupo, a manejarlo y también a recibir, no sé, una formación. Como se propone el taller de tango, un espacio de comunicación desde lo corpóreo, eso les permite comprender al otro, al semejante, al estudiante, como también un ser corpóreo, que tiene unas sensaciones y unas emociones y que desde esa experiencia también pueden empezar a formar. La Agenda Cultural Universitaria es un proyecto de grandes dimensiones que busca convertir la cultura en una necesidad indispensable para toda la comunidad académica. A través de ella se expresan las inquietudes de los miembros de la institución y se convoca a la ciudadanía a participar en la programación cultural de la universidad. La presencia de una Agenda Cultural dentro de las universidades contribuye a formar profesionales críticos, creativos, sensibles y con un alto sentido de la responsabilidad ciudadana y del respeto por la diferencia. De aquí la importancia del esfuerzo que hace la Universidad Pedagógica Nacional por crear espacios culturales para la comunidad académica y el resto de la ciudadanía. Una proyección inmediata de los distintos programas de extensión cultural es, de una parte, profundizar en la calidad académica de los programas, de los proyectos, de los talleres y de los grupos institucionales. En segundo lugar, la diversificación según sean las demandas sociales de los distintos actores de la vida institucional. Y de otra parte, el poder que ellos se proyecten hacia programas académicos como nuevas licenciaturas. Ya tuvimos la experiencia con el grupo de teatro de extensión cultural que fue capaz de crear la licenciatura en artes escénicas. En este momento tenemos inquietudes y tenemos proyectos relacionados con creación como la licenciatura en pedagogía de la danza, una licenciatura en educación con énfasis en gestión cultural y otros programas relacionados con la animación y la gestión sociocultural. O sea, que trasciendan simplemente el quehacer como grupos que hacen presentaciones y que hacen actividades y se liguen de manera muy particular a la visión y la ambición de la universidad en la formación de los educadores que el país requiere en las distintas modalidades y en los distintos ámbitos del saber y de la expresión y la creación. ¡Gracias! ¡Gracias! El día de hoy quisimos mostrarles la atmósfera cultural de la universidad en la que hay espacios mágicos donde se debaten ideas y se pueden expresar todas las emociones de las que es capaz el ser humano. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Los invitamos a que escriban sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica punto edu punto co. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con más Historias con Futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!